ah ok chicos ok esto cuidado con la espalda y recuerden que es muy importante que se protejan 1 23 y punto verde por una vuelta y punto verde traigan la llanta por favor y esto se pone dos por dos chicos y chicas dos por dos 7 por 7 8 por 8 9 por 10 los visitos y el de la decisión chico y chicas preparados porque hoy es el turno de las chicas una llanta y duele el último juego así que vamos bien vaya chicos turno de las mujeres para acá para acá para acá allá la otra ahí está bien para allá no está bien un poquito para atrás un poquito apartados y también también vayó ok ahí está ok turno de las chicas que manda besi responde con y y al pito ¡Punto amarillo! ¡Punto amarillo! ¡Punto amarillo! ¡Punto amarillo! ¿Qué tiene? ¡Tierra de la llanta! ¡Qué bruta! ¡Punto amarillo! ¿Le entendían que le dijo? por eso están rotando por eso están rotando corriendo esto se pone 3 a 2 3 a 2 3 a 2 y si citra 2 3 3 ok sí está bien línea ok turno de los hombres yo a la cuenta del pito sí claro ahorita sigue allá en el evento no pero está así bueno que no tiene que su color tiene que ver su color hijo que tiene que ver su color para que si como no aparte tiene venta porque la cabeza del estado para que la toque ojalá ojo no creo patrón no creo concentración por favor han listos ya saben tiene que estar de la vuelta y caer y todo ok al pito a pero ¡Vamos! 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 ¡Alarroma! ¡Cuenta amarillo, esto se pone por 4 a 2! ¡Así va 4 a 2! ¡Uy amarillo de casa! ¡Casi! ¡Miren si es retardo! ¡Nos es posible eso! los hombres a ciertas mujeres al que le toca mandar a quien amarillo prácticamente le está tocando a ella mandar la mujer y el mandar el hombre de lo mismo hombre ya mueres yo al andra la casa 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 y la respuesta es a cambiar de lado si aquí va el amarillo anteriormente las mujeres mujeres que iba usted vayaba entonces si todo el cambio vaya chivo ok vaya cuando escuchen el pito se le está viendo de lado se recupera la cerca se recupera la cerca se recupera la cerca y y y punto amarillo para allá la llevaba y le dio vuelta rápido y a la mona le fue para allá y ahí perdió tiempo no porque la moniva adelante va a que me llegaron los que no tengo a la mano cuando la mona de la panda que no es lo mismo ok aunque chico y chicas turno de miren a tres huevos no me no apoyan al equipo verde veo solo sentada quieren pasar angie angie mamá apoya a tu equipo nadie le apoya a su equipo le va no nos levante ese mamá apoyen corran le creemos la pata cuica veis yo no lo hambre joana vele pata cuica está bien ok está el fuerte para dejar un poquito poquito para allá una pareja para por él por ella y también hay tal ok ok turno del equipo y responde con diablo ok ya hicieron cambios no es que los hombres llevan su competición y las mujeres otra hija vaya eso comienza cuando suene el pito no es que la pata cuica está bueno vaya cuando escucha en el pito la pata cuica está bien ha yo no me ¡Dame otro! ¡Dame otro! ¡Vamos, Pey! ¡Dame, Pey! ¡Dame, Pey! ¡Dame, Pey! ¡Ponto verde! ¡Ponto verde! ¡Tuyo! Ok, esto se pone entonces 4-3 o 5-4. 4-3. No, 5-5-3. ¿5-3 o 5-4? 5-3. ¿Por qué vamos 2 puntos arriba? Ah, cierto, 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 cierto. ¿Por qué vamos 3? Ok, esto se pone 5-3. Ok, turno de las chicas. 5-4 ahorita. Ya vamos a hacer la cuenta. 5-3. Vaya, vamos a ver. Verde, háganse para allá. Marido, para allá. Levante la mano de los verdes. ¿Quién ha hecho el punto? Uno. La Nayeli, dos. ¡Ay, mi nalga! Julio, concentrarte vos. ¿Vos ganaste, va? Ok, uno, dos, tres. Tres, ¿y quién más? Tres. Y ahorita, ah, vos vas. Ok, equipo amarillo, ¿quiénes ganaron puntos? Uno, dos, tres, cuatro. Y Henry, cinco. Ok, cinco, tres. Cinco, tres. Vaya, esa vamos para allá, por favor. Y para adelante un poquito. Ahí, y ya está un poquito para adelante. ¡Hey! Para adelante un poquito, para adelante un poquito. Ahí, ahí está bueno. Vaya, turno de las chicas. Le toca tirar a Alejandra. Voy yo. Ok, responde la capitana con. Y aquí solo ella. Ah, sí, va porque la Diana. Y aquí le falta a quien. Ok. Vaya. Ok. Entonces. Esa un poquito más adelante, por favor. Un pelito adelante, un pelito adelante. Más, 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 ahí, ahí, ahí. Ok. A la cuenta del pito. Vamos a ver. Es la Angie versus la Alejandra, la capi del grupo de los amarillos pollitos Pio Pio. Ok. A la cuenta de tres. Uno, dos, y regresamos. Siguiente video. Ok, ahí está.